Se lo hemos dicho una y otra vez, Mara Lezama está haciendo negocios desde el oscurito, desde antes de su llegada en el Palacio Municipal de Benito Juárez, desde el 2016. Su reelección y cómo no, si la política le ha dejado mucho dinero. El cártel del despojo, en donde está involucrado un integrante de su planilla, donde se apropian de departamentos de lujo con mañosas demandas laborales. Red ambiental, el negocio de la basura con el niño verde, al que el ayuntamiento le paga diariamente más de un millón de pesos. 9 de noviembre, el día en que la icónica plaza de la Reforma se tiñó de sangre de mujeres, un día inolvidable para Cancún. Le invito a ver el video de Latinos, que no tiene desperdicio. Mara Lezama Espinosa es la candidata de Morena a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, que es donde está Cancún. Lezama busca la reelección, y cómo no, si desde que entró a la política, su vida y la de su familia ha cambiado drásticamente y muy lejos de la famosa austeridad republicana. Apareció por primera vez en 2016 cuando buscó esa misma alcaldía, pero declinó por supuestas amenazas. Ante eso, a Lezama la acusaron en la Seido de haber recibido una fuerte suma de dinero a cambio de bajarse del barco morenista para reaparecer dos años más tarde con el puesto garantizado y el visto bueno de Jorge Emilio González, el niño verde. A partir de entonces, una modesta profesora de universidad y periodista pasó a gobernar uno de los puntos más importantes de Quintana Roo y del país. En ese lapso, Lezama ha sido señalada de beneficiarse con concesiones de taxis, con la compra de al menos seis camionetas Mercedes-Benz por más de 7 millones de pesos y también con la compra de 20 propiedades que están en manos de su esposo, su hermano y su hijo. Una de esas casas, la Casa Blanca, ella también tiene una, una propiedad valuada en más de 100 millones de pesos, 1,100 metros cuadrados, en una de las zonas más exclusivas de Cancun. Lezama prepara un equipazo para buscar la reelección y queda claro que Morena y El Verde son grandes aliados. Como parte de su fórmula, la compañía nada más y nada menos que Luis Pablo Gustamante Beltrán, el líder del Partido Verde en el Estado y del Cártel del Despojo, especializado en amañar juicios laborales para hacerse de propiedades de lujo junto con sus amigos. Gustamante Beltrán simuló ser empleado, junto con tres personas más, de Erika García, la mamá de su mejor amigo Gustavo Miranda, también diputado del Verde. Ella compraba propiedades a crédito, las dejaba de pagar, mientras ellos la denunciaban supuestamente siendo sus empleados para quitarle esas propiedades. Gustamante Beltrán va como síndico, aun cuando la propia Fiscalía de Quintana Roo abrió de oficio una investigación en contra de los involucrados. Si todavía no ha quedado clara la alianza con El Verde, va otro ejemplo. En diciembre pasado, y bajo el argumento de una emergencia ambiental, el cabildo de Lezama autorizó un contrato de más de 370 millones de pesos a la empresa Red Ambiental de Horacio Guerra, hombre cercano al Niño Verde. Como buena morenista, Lezama tiene una profunda preocupación por los derechos de las mujeres. Ustedes recordarán que bajo su administración, apenas en noviembre, un policía dispersó una manifestación con tiros al aire, en la que resultó herida una joven. Estás tirando bala, carnal. Estás fuera de protocolos, güey. No vengo encapuchado, baboso. No vengo encapuchado, güey. No mames, güey. Antes de la marcha, a la alcaldesa le advirtieron del riesgo, sus propios compañeros síndicos y regidores, pero decidió no actuar. Luego aseguró que nunca dio una orden de represión. Como saben, el gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía. Estos están a cargo del mando único estatal. Por lo que, en breve, estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policíacos que actuaron de forma indebida, ilegal e inmoral. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!